La violencia que domina Siria se extiende a Alepo. Dos atentados con explosivos han sacudido esta mañana la segunda ciudad del país. Se han cobrado al menos 25 vidas y se han herido a más de 170 personas. Hay división entre los militares disidentes. Un grupo de ellos ha reivindicado la autoría de los ataques, asegurando que eran la respuesta a los bombardeos del régimen contra la ciudad de Homs. Otros, en cambio, atribuyen los atentados al propio régimen, según ellos, para desviar la atención de la masacre que se está cometiendo en la capital de la revolución. La televisión estatal, por su parte, habla de acciones terroristas dirigidas contra las fuerzas del orden. Hasta ahora Alepo había estado al margen del levantamiento popular contra el presidente Bashar al-Assad, que empezó en Homs hace casi un año. Las fuerzas leales al régimen siguen intentando someter la ciudad con una escalofriante represión. Los bombardeos se han intensificado durante los últimos días. Tanques del ejército asedian los barrios controlados por la oposición. En esas zonas, según los rebeldes y organizaciones como Human Rights Watch, los hospitales están desbordados con los muertos y heridos provocados por los bombardeos. La ONU ha exigido a Damasco que detenga los asesinatos y las mutilaciones de menores.